Mi nombre es Luis Flores y soy CEO de la empresa Open Sistemas, que es una empresa de consultoría y de producto especializada en código abierto que viene funcionando desde hace 10 años, somos españoles. Desde el nivel de las micropymes, de las pymes y de los autónomos, yo creo que el código abierto en los últimos 10 años ha incorporado un montón de ventajas competitivas y de soluciones a las que históricamente ellos no podían acceder en términos de coste, fundamentalmente. Si vamos a un entorno de empresas algo mayores, el código abierto está resolviendo problemas de integrabilidad y problemas de acceso a código fuente de seguridad que hasta ahora no podían resolver con código propietario, básicamente. Enfocándolo en las pymes, se es más competitivo utilizando correctamente la tecnología. Yo también creo que muchas veces se utiliza no solamente el software libre, sino se utilizan muchos criterios como mantras, la innovación, el código abierto, la competitividad. Hay que ser competitivos y ver en cada caso cómo es mejor ser competitivos. Lo que sí es cierto es que el código abierto aporta un montón de ventajas potenciales que uno puede aprovechar para la competitividad, pero no es una garantía de competitividad. En el caso de las pymes que comentabas antes, hay una ventaja básica que es la ausencia de pago por licencia. Es algo bastante conocido por parte de los usuarios. No necesitas pagar una licencia para hacer uso de un producto de código abierto. La empresa puede posteriormente estar interesada en tener un servicio algo más avanzado o un soporte posterior, con lo cual le permite una vía de entrada muy natural. Puedes empezar a utilizar un programa o un software sin necesidad de pagar el día uno y luego en función de que tú analices el retorno de la inversión que eso tiene para ti, pues ir a un modelo que sí que implique un pago en la medida en que recibes mayor soporte. Cada vez más las empresas tienen una vocación de ser muy competitivas, con lo cual necesitan integrar entre sí productos. Eso es algo que ahora mismo con productos de código abierto y un rol técnico de una empresa se puede hacer con relativa facilidad, pero que en el momento en que utilizas un producto cerrado es mucho más complicado. Y en tercer lugar, te diría que cada vez que uno está trabajando con un producto de código abierto no solamente lo usa, sino que entra en una comunidad de otras empresas que también lo usan y que también comparten su experiencia. De forma que la aplicación de un CRM a un determinado sector, a un nivel de tamaño de empresa, se realimenta con el resto de empresas que también lo están utilizando y que aportan esa experiencia. Gracias. 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 Gracias.